¡Salaam Aleihem! ¡Brujim Abaim! ¡Bienvenidos! Esto era en el medio del día, un sol, un calor, el sol que partía los cielos, las personas y los animales, estaban totalmente sedientos. Esta es la imagen con la cual se encontró Jacob en su arribo a Harán, a la ciudad de Harán. Y él vio que había tres pastores con su ganado, con sus rebaños de ovejas y de cabritas, que estaban ahí sentados y tirados alrededor de un pozo de agua que estaba tapado con una enorme roca, pesadísima, una roca muy pesada. Jacob los saluda y les dice, ¡Salaam Aleihem! ¿Cómo están? Y Jacob les pregunta, ¿qué pasa que están acá? Hoy es el medio del día, todavía no terminó el día. Seguramente les queda mucho más tiempo para que las ovejas pastoreen. ¿Por qué no siguen trabajando? Y ellos le dijeron, bueno, mirá, estamos acá esperando que vengan el resto de los pastores, así juntos, todos, podemos levantar esta piedra que está en el pozo tan pesada para darle tomar agua a nuestra manada, a nuestro rebaño. Y Jacob, que vio esa imagen, dijo, ¡Qué raro! ¿Por qué no cubren con una madera, algo más simple? El pozo se puede cubrir con algo mucho más simple que con una piedra tan pesada. Y les preguntó. Y ellos le respondieron, ¡Ah! ¡Bienvenido a Harán, señor Jacob! Acá no podemos hacer así, porque si cubriríamos con algo livianito, vendría cualquier persona en esta ciudad de impostores y de engañadores y sacaría agua y dejaría sin agua a los demás. Entonces acá el trato es que estamos todos juntos y todos juntos les damos de tomar agua a nuestro rebaño. Yacob ahí les pregunta, díganme, ¿lo conocen a Labán? Yacob estaba buscando a su tío, que su mamá y su papá lo habían mandado a los de Labán para buscar esposa. Entonces ahí le dice, mirá, ahí justo viene Rahel, su hija. Y ahí venía Rahel con su ganado, que ese día ella había salido a pastorear el ganado de su papá Labán, cuando vio a Jacob a los animalitos cansados, respirando con dificultad del cansancio y la sed que tenían, sintió piedad y misericordia, él mismo agarró la roca como quien destapó una botella, sacó la piedra y les dio a tomar a todos los animalitos a los ojos de los pastores, quienes dijeron, ¡Wow! ¡Qué hombre tan poderoso! ¡Por favor! Después de esta escena, Yacob habló con Labán y le dijo, quiero casarme con Rahel, voy a trabajar siete años por ella. Labán, sabiendo qué era la metzie, cuál era el hallazgo que él tenía, sabía que Yacob había traído mucha verajá en su llegada, ya tramó cómo engañarlo para aprovecharse de él, de la bendición de su estadía en la casa. ¡Hasta luego!